Respecto a mis compañeros, actualmente, bueno, a mis redes de tutoría nada más me tocó lo que fue tercer grado, realmente nada más me tocó un año, pero realmente el cambio fue extremadamente, así de, de, ¿cómo se dice? Sí, espontáneo, de que realmente pude expresarme en público, realmente no digo que soy la eminencia hablando en público, pero pues se va haciendo poco a poco y me fijo en muchos de mis compañeros que no tuvieron como esta educación que afortunadamente me tocó a mí, que no se animan, realmente hasta pasar al salón, exponer una simple presentación, les es complicado, es demasiado complicado, de que no saben ni qué, se ponen demasiado nerviosos, se pausan y se les borra todo, absolutamente todo. Y respecto a las presentaciones, no tienen como esa creatividad o el empeño de poner todo lo que implica un trabajo escolar, realmente muchos se van con que un trabajo escolar, pues nada más es como para pasar la materia y listo. Y realmente pues no, es poner mucho de sí, de nuestra personalidad y todo se refleja en un trabajo escolar y pues mis compañeros realmente no tienen como esa facilidad de expresarse a través de un texto, de una imagen en dado caso o de alguna presentación.